Mañana escuela 178 al lado del cementerio, de 10 a 14. Y la semana que viene estamos viendo si dejamos un punto fijo o seguimos de recorrida en los barrios. ¿Los resultados han sido muy buenos? Sí, sí, los resultados son importantes. Todos los días hay alrededor entre 70 y 80 consultas o entrevistas y un 50 a 70% de positividad. ¿Se han detectado sectores más complicados que otros? O sea, es que está siendo bastante móvil porque la gente se acerca de cualquier barrio. Hemos ido a los barrios, fuimos a 3 de abril, área 16, área 11 y 12 y la gente consulta igual de otros barrios. En el loteo del IAC, por ejemplo, que es re lejos, que estuvimos en el quincho de policía, hubo gente de playa y de área 16 que se acercó. Así que tenemos gente que recorre Rawson, depende de dónde estemos. Entre lagos se encontró gente que fingía tener síntomas para tener un certificado. ¿Esto también pasó acá? Sí, acá también pasa. Pasa y es más, te ocultan información, te ocultan contactos o no quieren decir que son positivos porque por ahí en el trabajo van a tener problemas. Sí, sí, nos costó y hay gente que, bueno, inventa síntomas para que se hisopen. O hay gente que viene y te dice directamente, me quiero hisopar. Gracias. 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 Gracias.